Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este es tu canal Parándula Perú y más empecemos con la noticia del día de hoy Mario Iribarren le desea lo mejor a Ivana Iturbe por su compromiso con el futbolista Beto Da Silva no se hace problemas, Mario Iribarren llegó al SEC de América hoy y fue sorprendido con una nota sobre su expareja Ivana Iturbe y su ahora esposo Beto Da Silva sin embargo él demostró que ya volteó la página en la última edición del programa Etel Pozo le mencionó al chico reality su relación pasada antes de presentar una nota y él se mostró sorprendido pero evitó pronunciarse a continuación la nota de Ivana Iturbe y Beto Da Silva fue transmitida y Yannick Barbosa reprochó a Mario Iribarren porque no la habría visto Mario no vio la nota, no sabe de qué estamos hablando dijo los conductores de América hoy no esperaron que el modelo respondiera que si la vi y además le mandara sus mejores deseos a quien fuera su expareja en su actual relación a mí no me molesta es de Ivana y Beto que son amigos y que son ejemplo que de la amistad al amor hay un solo paso mis mejores deseos todo el mundo merece ser feliz yo tengo una política de no hablar de tu ex precisó Mario Iribarren reflexiona sobre sus romances pasados asimismo Mario Iribarren aprovechó en reflexionar sobre sus romances pasados y aclaró que hoy en día con Bania Bludau no tendría las mismas reacciones que tuvo anteriormente no es secreto que yo terminé y regresé en más de una oportunidad con Ivana con Pamela mi antigua relación incluso con Alondra pero ahora a mis 30 años ya no lo haría gracias por ver el video no olviden de suscribirse darle like y activar la campanita para más notificaciones nos vemos en un próximo video bye bye